Bienvenidos a este tutorial sobre la Agenda 2030 en el que vamos a trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la plástica y de los materiales para reciclar que podemos encontrar en casa. El objetivo es profundizar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se refieren concretamente al cambio climático analizando y reflexionando sobre cómo podemos paliar sus efectos para preservar el medioambiente. Para ello vamos a realizar la siguiente actividad que un ayudante mía, Noah, con 12 años, ha comenzado a hacer sobre un cuadro en el que está utilizando todo el material para reciclar que ha encontrado en casa y que le voy a pedir que venga y nos cuente ella cómo lo está elaborando y cuál es ese material con el que lo está elaborando al mismo tiempo de por qué y cómo lo está relacionando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando quieras, Noah, te cedo la palabra y nos cuentas. Ven para acá y nos vas explicando. Pues bueno, yo aprovechando que en mis clases de plástica estamos viendo el cubismo, pues decidí hacer este cuadro cubista, como se puede observar, con diversos materiales que encontré en casa, reciclados. Y también pensé un poco en hacer un cuadro que tuviera que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como se puede ver, he usado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El número uno, que es la pobreza cero. Pues bueno, que representa un poco que no haya pobreza. También el número dos, que es hambre cero, como se puede apreciar, con las frutas, el pescado, la bebida y la piña, que representan la alimentación. También el cuatro, la educación de calidad. Para ello, pues pensé en un material que la mayoría de los niños tienen en sus casas, ¿no? Que son los libros, de donde los niños aprenden y sacan muchísima información. Y luego también, con los materiales reciclados, pues aprovechando también los puntos 13, que es acción por el clima, el 14, la vida submarina, como se puede observar aquí con el test, que lo representa también un poco. Y el 15, la vida de los ecosistemas terrestres, pues se usan los materiales. Pues bueno, aquí con la copa, por ejemplo, y con el pescado, he usado un cartón de leche, la parte plateada, y pues voy a pegar su forma. También con el mismo cartón, he hecho este florero. Y también aprovechando del cartón de leche, pues cogí los tapones para hacer el típico coche de una botella. Entonces, para ello he usado un tapón, que también voy a pegar ahora. Y pues como se puede ver también, hay cartones de latas de conserva, que con ellos, pues he hecho, como se puede ver, la piel del kiwi, o el contorno y los bordes de las páginas de los libros. También usé bases, he usado también pinturas acrílicas para pintar un poco... ¿Y esto qué es, no? Pues esto es la huevera. Ya estoy viendo que has utilizado cartón de huevo. Sí, una huevera, pues un poquito más pequeña, claro, haciéndole el contorno a la piña para hacerle su corteza. Y como decía, con las pinturas acrílicas y la goma eva reciclada, con trocitos de otros trabajos que también he hecho, pues un poco para reciclar. He usado la goma eva, como veis en el caso de la botella, para las portadas de los libros, un poco también para la fruta, como se puede ver, las hojas de la piña. Y con la pintura, pues mezclando también para darle sombras y un poco de relieve. He usado el color marrón para el suelo, la mesa con el naranja, fondo amarillo, con sombras naranjas de la luz. Y también encontré en casa unos palitos de polo, que, pues, si no tenéis en casa es también fácil, se puede encontrar en cualquier sitio. Es un material al alcance de cualquiera y lo aproveché usando las patas. Y también encontré goma eva brillante, como se puede observar, para hacer el fondo del cuenco, bueno, de este bol. Para hacer también la bebida, el bol usando una goma eva con purpurina azul. Y también, pues bueno, como podéis ver aquí, unas flores secas de plantas que tengo en casa, que también voy a pegar. Así más o menos. Y, pues, nada, también como es un cuadro cubista, pues también he aprovechado que sé un poco sobre el tema. Lo he rotulado todo, porque es una característica fundamental del cuadro cubista. Y, pues, nada, el resultado final, como podéis ver, es este. Un cuadro en el que he usado materiales reciclados para mantener el ecosistema y evitar muchos desastres que están sucediendo hoy en día. Pues, creo que es una idea bastante original también, porque lo puede hacer cualquiera. Y, pues, nada, este es mi resultado. Pero, gracias. Pues, muchas gracias, Noa. Está fenomenal tu trabajo. Pues, espero que os sea útil la idea, la propuesta que os hacemos de cómo podemos contribuir a preservar el medio ambiente, a no desechar tantas cosas que a veces desechamos y que podemos reutilizar perfectamente y, de esa manera, pues, entre todos, poder construir un mundo mejor. Muchas gracias por vuestra atención y hasta luego.